La novela Frankenstein de la escritora Mary Shelley de 1797 a 1851 es una de las historias de la literatura gótica más famosas del mundo y ha sido la inspiración para un sinfín de películas pero si hay algo más interesante que la propia novela son las historias de la vida real que nutriron a la escritora inglesa quien a sus 18 años no imaginó como su obra iba a influenciar al mundo moderno y que crearía el género de la ciencia ficción así como muchos ya conocen la historia en esta ocasión daremos 10 datos curiosos acerca de esta magnífica obra número 1 fue escrita luego de que el Lord Byron retará a Shelley a escribir la novela más terrorífica durante una charla que tuvieron en su casa mientras pasaban el año sin verano en 1816 número 2 el doctor frankenstein está basado en un personaje real Johann Konrad Dieppel científico alemán del siglo XVII quien firmaba sus experimentos como Konrad Dieppel Frankenstein número 3 Johann Konrad experimentaba con la alquimia buscaba crear el elixir de la vida decía convertir el plomo en oro y tener la receta de la piedra filosofal y no precisamente la de harry potter la cual ofreció a cambio del castillo de frankenstein fue el creador del color azul de prusia que hasta hoy en día se usa en los textiles el cual obtuvo al experimentar con su aceite de dippel un destilado de órganos y huesos animales que se rumoraba después incluyó restos humanos sacados del cementerio número 4 el castillo de frankenstein fue habitado por dippel y se encuentra al sur de frankfurt alemania y a cinco kilómetros de un lugar llamado darstund hoy en día sólo quedan las ruinas donde se han realizado populares fiestas durante el día de halloween número 5 may shelley señaló que había tenido una pesadilla donde vio a un estudiante invadido por el miedo que le había causado una de sus creaciones número 6 los científicos más populares de la época eran franklin galvani y volta cuyos trabajos se centraban en la electricidad y los impulsos eléctricos número 7 shelley había leído los trabajos de erasmus darwin quien decía haber reanimado a un pequeño gusano y que incluso las pequeñas partículas muertas podían recobrar alguna vitalidad si eran expuestas a cierta cantidad de humedad y calor número 8 la primera edición de frankenstein en 1818 fue impresa de manera anónima puesto que las mujeres en esa época no eran tomadas en cuenta número 9 dentro de la novela se encuentran ideas de los libros de la autoría de los padres de shelley quienes en su momento fueron tachados de anarquistas su madre escribió vindicaciones de los derechos de la mujer considerado uno de los primeros documentos feministas del mundo mientras que su padre william godwin escribió investigación acerca de la justicia política número 10 y último víctor fue el primer seudónimo que usó en sus trabajos el poeta percy shelley esposo de men recuerda este nuestro día número 13 espero que les agarren los vídeos recuerda darle like y compartir si te gustó el vídeo claro y suscríbete nosotros somos cobra guy first strike strike hard no mercy